Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a un video más de este su canal. Hernanditos. Pues aquí estoy con mi esposita que ahora nos va a hacer una receta súper fácil. Fácil, fácil. Súper fácil, rápida, como las atapacuas que hemos hecho anteriormente, de queso por ejemplo. Pero anteriormente la atapacuada nos la hizo... Mi hermana. Mi cuñada, su hermana, la que dice, se ve que no está bueno, pero sabe bien bueno. Y esta atapacua es muy especial, la verdad que hasta su nombre cuando lo escuché dije, yo quiero probarlo, yo quiero comer de eso. ¿Y qué nombre tiene? Que es terera atapacu. Que en español quiere decir como... Atapacua de queso podrido. Ajá, así como... Atapacua es algo como espeso, así, algo así más o menos he investigado. Y atapacua quiere decir algo que está espeso. Sí, el quesito porque está más muy muy seco, tiene como honguitos porque lo dejan fermentar más tiempo y pues se le ve, pero tiene un sabor bueno. Yo como que lo he probado en tu casa porque recuerden, estamos hablando de pueblos purépechas, de Michoacán, México, aunque estamos en Colima, México ahorita, ¿verdad? Sí. Pero pronto, pronto iremos para allá. Entonces, yo lo he probado ahí en tu casa cuando lo han hecho porque he notado de repente un queso que tiene un sabor más fuerte. Diferente al otro, ajá. Más fuerte. Entonces, luego luego nota uno que, oye, este queso, ¿cómo es o de dónde es? Y más saladito creo también. Sí. No sé en este caso. Ajá. No sé en este caso este. Bueno, también para agregarle un ingrediente muy muy bueno a esto, aparte de que mi esposita es purépecha, pues también que nos hablen purépecha, que nos digan purépecha la receta, a ver qué tal se escucha. A ver, a ver si me salen de los nervios. Hay algunas palabras como que ya la utilizan como cuando dicen en Estados Unidos el Spanglish. Entonces van a anotar. Spanglish. Pero pues nosotros mostramos lo que en verdad pasa, ¿no? Lo que en verdad pasa con su cultura, que es la purépecha, que es mexicana también. También soy mexicano, también. Va que yo estoy medio revuelto y ellos son como que una raza más pura. Muy bonita. Y entonces, pues sin más preámbulos ni cosas que decir. Comencemos. Nos dejamos con mi esposita, mi purechita. ¿Sale? Que lo disfruten. Y yo les recomiendo un video para que todos los que les gusten. Nosotros les recomiendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wow, 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 wow. Y chuscutas y tayoches. Wow. Wow, wow, wow. ¡Wow! Vaya trabajo que nos va a costar traducirlo, poner los subtítulos. Casi nunca lo hacemos. Hemos hecho muy poco, pero cuando una vez lo hicimos a mi suegra, si duramos mucho rato, entonces le vamos a dedicar toda la tarde y quizás la mañana del otro día para poder traducirlo. Por fin vamos a estar juntos. Sí, después de... ¿De qué? ¿Juntos por qué? Porque voy a estar ahí contigo para traducirlo. Y como tú estás solito editando... Ah, siempre edito yo solo, pero ahora sí. A veces le hablo, eh. A veces sí le digo... Ayúdame con esto. Traeme unas papitas. Traeme agua. No, ayúdame con esta traducción o qué quisieron decir. O algo así, cosas así. Pero bueno, pues esperemos ahorita probarlo y les vamos a decir a qué sabe. Es algo muy parecido a lo que ya han probado en las otras comidas. Si lo han hecho es parecido el sabor. Igual gracias cuñado por haber conseguido el queso para nosotros. Y ahora sí, mis amigos, mis amigas. La parte más difícil que siempre les he comentado, pues me toca a mí. Bueno, nos toca a los dos. Ahorita va a venir mi purechita y pues va a comer este delicioso manjar. La purépecha del queso podrido o ques tereri, ¿no? Ques tereri. Ques tereri. Y aquí están los famosos teyoches, que son como gorditas y como que se disfrutan, ¿no? No, más esto. Ay, qué bonita te salió, ¿eh? La otra vez yo hice un sopito y no me salió. Pero está caliente. Ah, pues sí. Por ahí me dijo mi suegro que esto lo tenía que comer caliente. Que porque si nos tardamos un poquito más o creo que, no sé si al día siguiente o... No, pues si te tardas mucho para comértelo frío, se empieza el queso. Y no sabe igual. Y ya no sabe igual. O le da un sabor más concentrado, o sea, no sé qué es lo que... Sabe más como... Ya suelta más la sal el queso. Bueno, vamos a primero a probar como el caldito, ¿no? El atapacuita. Ay, no sé cómo sería. Atapaquito. Atapaquito. Ja, ja, ja. Es muy parecido a los atapacuas que hemos hecho anteriormente. Lo que es el cuillito. Vamos ahora con el queso. Me estoy dando mi santa quemada. Espero que todo sea por el video. ¿Esto cómo lo comes? Ja, ja, ja. No quiere arrancarse. Agárralo y muérdelo. Agárralo. Pero está caliente. Agárralo. Agárralo. ¿Le trae una cuchara? Para... No, si quieres agárralo. Ja, ja, ja. Ah, Colimita, ¿por qué haces tanto calor? Ay, sí que hace mucho calor aquí. Tenemos cerradas todas las ventanas para que no se escuche el ruido de afuera. No hay ventiladores para que no se escuche el ruido y estamos, pero sí. Creo que ayer estuvimos a 36 grados. Órale. Centígrados. Tuve que traer una cuchara porque no quería partirse y es que está bien caliente ahorita. Me estaba quemando. Ahora sí. Ahora sí. Ahí va. Es el queso. Mmm. 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 Tantantito picocito. Pero muy bueno, eh. Mmm. Mmm. Le da un sabor saladito el queso. Sí. Fuerte a, 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 a queso. Y yo a, 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 a queso. Y yo a, 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 a queso. Y la verdad que, mmm. Ahí cuando los inviten a una casa así purépecha. Nos pueden preparar de esto. Jejeje. Con mucho gusto lo vuelvo a comer. Mmm. La verdad que, mmm. Se los recomiendo. Me imagino que si van a algún tianguis, que les den el queso más añejo que tengan. El más pasadito que se vea, que se vea, que se vea así con manchitas, no? Mmm. Mmm. Como, como, como si fuera de color. Sí, porque hay queso fresco, queso seco y el que es tereri, que es este. Mmm. Porque el queso, este seco también es más duro, pero no sabe igual que el queso fresco. Y así lo consiguen en la meseta purépecha. Así le llaman y lo venden así. En otro lado, yo pienso que el queso más añejo que puedan encontrar. Mmm. Pero muy, muy buenazo. La verdad, recomendadísimo. Está de lujo. Mmm. Está buenísimo. Mmm. Ay, disculpen, pero vamos a seguirle. A ver hija, prueba el quesito. Pruebalo. Ay, no lo peiné porque se acaba de bañar. Jejeje. A ver. Pruebalo, pruebalo. Este va a estar difícil que lo parta, yo no pude partirlo. Sí. Agárralo y nomás muérdelo. Muérdelo, no, no, soplale, para que no te vayas a quemar. ¿Qué tal? Mmm. Mmm. Riquísimo, me salió. Me salió. Riquísimo, riquísimo le salió. ¿Le salió riquísimo? Órale. Ok, pues le seguimos nosotros a comer, ¿vale? Vamos a comer. Bien. Oigan, sí es cierto, ahorita que un poquito se enfrió la tapacua, el queso, se sintió más duro. Sí. Luego luego se endurece. Y más, así como más fuerte el sabor, más a queso, más penetrante. Ajá. Órale. Si es verdad lo que me habían dicho. No me creíste. No, sí, sí. Nada más que ya lo experimenté. Miren. Ya es mi segundo plato. Sí, le gustó. Ay, está bien buenazo. Uy, y bien fácil para que lo hagan, eh. Vayan por su queso podrido, dicen. Tederi. Oh, si no les gusta ese queso, pues el queso es normal. Ajá, sí, cualquier. Seco. O si no les gusta este queso, pues el normal, el queso seco. Porque el queso fresco se, creo que se hace boronita en el atapaco. Oh, sí, sí. Sí, sí. ¡Listo! ¿Qué tal? Pues aquí ya terminando de comer y está haciendo mucho calor sin ventilador. Muchísimo y no quiere llover. No, no, ahorita está una nube muy grande aquí arriba. Esperemos que por fin llueva bien. Me la cayó una granizada de aquellos. Allá en tu pueblo nos mandan fotos y videos de que ya está lloviendo, granizando y todo. Y aquí hay... Así que graniza, a mí me consta. Pero bueno, esperemos que les haya gustado muchísimo esta comida. En serio. Prepárenlo, no se van a arrepentir. Muy, muy rica. ¿O no, amor? No, pues no. La verdad, no. Muy riquísima. De hecho, tenía mucho que no la probaba. También ella me decía que tenía mucho rato que no. Ya, mucho. Y eso sí un consejo pues de que en cuanto salga de ahí, que esté calientito. A comérselo. Porque cuando ya está más frío el queso, sí se pone duro, muy duro. Se vuelve interesante. Ajá. Pero igual sigue estando bueno. Ajá. Cada uno tiene su sabor. Tanto más frío, como así ya, más calientito. Pero muy, muy rico. Y esperemos que les haya gustado esta receta. Lo hice con mucho amor, aguantándome este calorón que está haciendo. Y estar en la cocina, haciendo las cosas. Y el puré pecha también, que se escucha, hermoso se escucha. Espero lo haya hablado bien, porque a veces me pongo nerviosa y creo que tartambudeo. Más, no sé. Y bueno, no nos queda más que agradecer y despedirnos hasta el próximo video. Ahí nos cuentan su experiencia, si lo llegan a hacer. Ah, sí. Nos mandan ahí unas fotitos para ver cómo les salió. A ver si lo pudieron conseguir. Oigan, quiero mandar saludos a todas las personas que nos han pedido que mandemos saludos. Sinceramente son muchas personas y no podemos estar mencionando nombre por nombre. Pero ustedes saben quiénes fueron los que pidieron. Y reciban muchos, muchos saludos de nuestra parte. Abrazos muy grandes. Que Dios los bendiga siempre. Y muchas gracias por seguirnos y ver nuestros videos. Sí, la verdad que no se desesperen, no se aguiten. En verdad que nos llegan muchos mensajes. Tanto a mí como a ella. Y pues ahora sí que son muchos, muchos. Y a veces no nos alcanzamos a ver. Sí. A veces no alcanzamos a contestar. A veces sí. Y los saludos sí se nos juntan muchísimos. Pero muchas gracias. Los agradecemos infinitamente a ustedes. Por ese apoyo que nos dan y que nos van a seguir dando. Eso esperemos. Y bueno, pues ya saben qué hacer con este video. Adiós. Dale, dale. Nos vemos. Dios los bendiga. Sí, adiós. Hasta pronto. Hasta pronto.